El IBEX mantiene vivo el sueño de acabar este año en positivo después de anotarse su sexta subida consecutiva. Concretamente el selectivo español ha subido un 0,18% y se ha situado en los 9.186 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que lo interesante de esta sesión ha sido que el selectivo español ha terminado cerca de los máximos del mes de octubre su próxima resistencia. Los inversores esta semana tienen la mirada fija en la Reserva Federal de Estados Unidos que anunciará el próximo miércoles si sube o no los tipos de interés, aunque el mercado descuenta que sí que lo hará. Otro foco de atención es el petróleo que continúa con sus subidas debido a la reunión que se produjo este fin de semana de los no miembros de la OPEP que decidieron congelar la producción de crudo. A la hora del cierre del mercado europeo el crudo cotizaba con subidas de en torno al 3%. De vuelta al mercado español, Técnicas Reunidas ha liderado las subidas este lunes con unas subidas de más del 4%. Repsol ha sido el segundo valor con mejor comportamiento del selectivo con un avance del 1,6% empujado por la subida del precio del petróleo. En el mercado continuo hay que destacar que Talgo ha caído un 4% y ha perdido así todo lo ganado después de anunciar su macro contrato con AVE en España. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.